hola a todos bueno pues hoy toca tortilla hoy vamos a hacer una tortilla de carabacín y bueno diréis ya tenemos una tortilla en el canal si tenemos una tortilla de patata enrollada guajada en el horno y esta vez el ingrediente varía no le vamos a hacer de patata va a ser con carabacín y cebolla y vamos a hacer una variación en la receta que viene con pidú cuajado en vez de cuajar en la sartén pues lo vamos a cuajar en nuestro recipiente baloma así que vamos a empezar sin perder más tiempo y comenzamos ya para hacer nuestra tortilla de carabacín vamos a necesitar cebolla cortada en cuartos un carabacín cortado también en trozos con su piel aceite sal huevos un poquito de pimentón queso crema y los utensilios que vamos a necesitar son un molde tipo corona engrasado lo hemos engrasado con mantequilla nuestro recipiente baroma un colador el cestillo un bol y un recipiente con agua y un poquito de papel de aluminio bueno como veis ya tenemos aquí los ingredientes para hacer la tortilla en esta ocasión el relleno va a ser carabacín y cebolla y le vamos a añadir luego un poquito de queso crema para que le dé un poquito más de consistencia bueno la novedad de hoy va a ser el cuajado así que primero vamos a empezar con el relleno y vamos a añadir cebolla bien de cebolla porque la cebolla le va a dar mucha jugosidad a esta tortilla y la tenemos aquí cortada en cuartos vamos a añadirle también aceite no demasiado 40 gramos para sofreír y vamos a tapar y lo primero que vamos a hacer va a ser trofear la cebolla vamos a mantener el cubilete porque vamos a sofreír como sofreímos a 120 grados vamos a ponerle el giro inverso porque bueno queremos que esa cebolla quede enterita con lo que hemos troceado nos vale no queremos que nos quede un trozo pequeñito así que vamos a ponerle en marcha el sofrito y nos vemos en ocho minutos bueno pues una vez que se ha sofrido la cebolla vamos a añadir el calabacín bueno pues nos ha quedado estupenda y bueno pues lo vamos a trocear vamos a trocear unos segundos y vuelta a sofreír calabacín y cebolla 2 segundos a velocidad 4 suficiente para trocear el calabacín mantenemos el cubilete vamos a ver si nos ha quedado bien el troceado perfecto mirad como bien ha quedado estupendo y ahora bueno el calabacín va a soltar mucha agua y va a reducir bastante con lo cual parece mucha cantidad pero va a reducir y sofreímos durante 12 minutos a 120 grados igualmente se activa el giro inverso y una velocidad muy cortita velocidad a cucharme bueno pues ya tenemos sofrito bien en la cebolla con el calabacín y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a poner en el cestillo para que escurra un poquito el exceso de líquido vamos a ponerlo aquí el cestillo tiene un montón de usos entre ellos nos sirve como un escurridor cuando hacemos la tortilla de patata en este caso el calabacín ponemos aquí para que escurra como suelta tanta agua el calabacín y la cebolla pues ya lo tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos batir los huevos entre movis no es necesario manchar más cacharros vamos a dejar aquí bueno parece que vamos a molarse un poquito para que vaya soltando y bueno pues vamos a añadir los huevos y un poquito de queso crema le va a dar más consistencia la patata bueno pues es más consistente que el calabacín y la cebolla le vamos a añadir un poquito de sal y bueno pues lo que vamos a hacer es pues batir durante 6 segundos perdón a velocidad 3 se nos van a batir estupendamente los huevos y luego le vamos a añadir le vamos a añadir justamente vamos a ver bueno pues si ha soltado un poquito vamos a ver antes de añadir para que caiga un poquito más bueno queda estupendo como hemos puesto el giro inverso la cebolla no se ha troceado más y queda como si fuera patata bueno pues ahora si vamos a añadir el sofrito y bueno pues vamos a mezclarlo bien con la espátula yo lo hago mejor aquí sacándolo y ahora ya lo que queda es cuajarlo voy a retirar un poquito los utensilios de aquí y ahora lo ponemos en el recipiente para que veáis como lo vamos a poner en el recipiente de baloma bueno pues ahora la receta nos dice que preparemos una sartén pero nosotros lo que hemos preparado es un molde un molde de corona estos estupendos moldes que que son de termomix y que caben perfectamente en el recipiente de baloma hay clientes que nos dicen es que yo no hago la tortilla de patata porque me da miedo darle la vuelta porque me sale mal se me estropea cuando justamente voy a pues eso a darle la vuelta para para cuajarla bueno pues esto es una forma para que no utilicéis la sartén solo utilicéis todos los elementos que tiene el termomix y bueno y un molde en este caso es este de corona pero podéis utilizar otro que tengáis o los que son de aluminio desechable también en fin incluso en un plato en un plato un poquito hondo que sea resistente al calor lo podéis acoplar y cuajar es más también se puede cuajar en justamente en el recipiente de baloma si ponemos papel de horno alrededor lo ponemos aquí y no es necesario ni siquiera molde nosotros queremos que nos quede más redondita más bonita y por eso hemos elegido el molde pero que sepáis que también lo podéis hacer directamente tanto en el recipiente de baloma como en la bandeja poniendo el papel ahí se puede cuajar vale bueno pues ya lo tengo engrasado como os he dicho yo lo he engrasado con mantequilla un poquito también lo que le va a dar sabor a la tortilla y ahora ya bueno pues voy a repartir este es un poquito grande ahí tenemos otro un poquito más pequeño pero bueno queda queda bien lo vamos a poner repartimos y lo que tenemos que hacer ahora es envolver envolver no tapar con papel de aluminio el molde vamos a ponerlo así lo tapamos bien veis bien bien tapado y lo ponemos dentro del recipiente de baloma y ahora que vamos a hacer bueno nos vamos a salir de la receta vamos a hacer algo diferente a lo que nos viene en la receta así que ya vamos a cancelarla porque ya no vamos a seguirla bueno lo tenemos ahí y lo que vamos a hacer es poner eh agua en el recipiente de baloma pues como 600 gramos vale vamos a tapar quitamos cubilete y ya vamos a poner el recipiente de baloma en su posición tapamos bien importante aseguraros que si ponéis la tortilla en molde que el molde bueno pues nos permita ajustar bien la tapa la tapa del baloma eso recordarlo bien y ahora vamos a programar lo vamos a hacer manual le vamos a poner 40 minutos eso dependiendo como ya tenemos el molde tarda un poquito más en calentarse le vamos a poner 40 minutos temperatura baloma baloma porque vamos a cocinar el vapor y le vamos a poner una velocidad a uno la velocidad me da un poquito igual de lo que quiero que se genere vapor así que vamos a esperar 40 minutos cuando termine este tiempo vamos a abrir vamos a quitar ese papel de aluminio y vamos con un cuchillo a ver si está completamente cuajado si hubiéramos puesto más cantidad y no estuviera cuajado lo único que tenemos que hacer es poner de nuevo el recipiente de baroma en su posición y añadir más tiempo no hay más no hay más historia y bueno pues vamos a tener una tortilla de calabacín que luego vamos a presentar con un toquecito que le vamos a dar para darle un poquito de color un poquito de más color porque ya tiene calabacín así que bueno nos vemos en un rato pues ya ha terminado el tiempo de baroma vamos a ver si está bien cuajada separamos casi vamos a sacar como quema vamos a ponerlo aquí y quema 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 vamos a quitar bueno espectacular como ha quedado bueno pues ahora momento crítico del molar cogemos un plato grande lo ponemos encima y una dos si está muy caliente vamos a ver el molde y bueno pues bien ha quedado un poquito pegadito aquí pero queda estupenda bien cuajada y bueno ahora le vamos a dar un toque de color vamos a poner un poquito de pimentón eso lo vamos a esponbolear y bueno pues fijaros que tortilla de calabacín estupenda vamos a poner un poquito más que queréis ponerle pimentón picante para darle un toque más potente perfecto pues aquí la tenemos y fijaros como se ha cuajado perfectamente no hemos necesitado manchar ni la placa ni la sartén lo hemos hecho todo en nuestro TM6 así que otra forma más que tenéis para hacer una tortilla para cuajarla ya hemos visto cómo podemos hacerla enrollada y cuajarla en el horno ahora hemos visto cómo le podemos poner en un molde y cuajar en el baroma la próxima que hagamos será ya por el método tradicional en la sartén vale bueno pues nada más recordaros que estamos aquí en vuestro canal favorito en termo expertos Méndez Álvaro y vais a encontrar muchas 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 cosas interesantes y muchas ideas así que me despido hasta la próxima receta os mando un beso a todos cuidaros y nada más bye bye hasta la próxima bye bye m a y a a y a y a